Hola, buenas tardes, estamos viendo un motor de una 2013 Ford Expedition Estamos en el proceso de cambiar la bomba del agua porque la bomba del agua falló Pero nos dimos cuenta que al destapar este motor, este motor tiene mucho, mucho aceite ya quemado Se hace como a costra, todo esto que se ve aquí es aceite ya quemado Este motor no le han hecho los servicios de aceite a su tiempo Eso no está bien porque su motor no va a estar bien lubricado Esto pasa cuando el aceite se queda por mucho tiempo en el motor y lo siguen usando así No dejen que esto les pase, esto no está bien porque de esta forma este motor no tiene muy buena lubricación Vean la bomba del agua como está La bomba del agua, vean como es Y todo lo que tiene afuera es aceite quemado Todo esto es aceite quemado Entonces eso no está bien ¿Por qué? Porque este motor no va a tener una buena lubricación Esa es la bomba del agua que falló Por favor, traten de hacer sus cambios de aceite cada 3 mil millas De lo contrario, su motor no va a tener buena lubricación Gracias y que tengan buen día Gracias 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 Gracias